Lo que te traigo es amoroso, a menos de las cosas La melodía, toca tu pareja, ahora mira lo que viste Cómo es terrible, vamos a hacer un pastor Con tu vida, vamos a hacer un sabroso Para marcar, vamos a respetar Y más allá de la marcar, vamos a hacer un sabroso Y con tu vida, vamos a hacer un sabroso A que es un paraboza, y con tu vida, vamos a hacer un sabroso La vista está llena, vamos a hacer un sabroso Y más allá de la marcar, vamos a hacer un sabroso Para respetar la salsa de la marcar Aquí toque con toda mi gente, se pone como el ambiente Y con tu vida, yo sé, no me diga que al frente A que es un paraboza, vamos a hacer un sabroso Y más allá de la marcar, vamos a hacer un sabroso La salsa de la marcar, vamos a hacer un sabroso Y más allá de la marcar, vamos a hacer un sabroso Y más allá de la marcar, vamos a hacer un sabroso La salsa de la marcar, vamos a hacer un sabroso Y más allá de la marcar, vamos a hacer un sabroso La sensatura, actúa y articula La sensación kurz Mi aposto, la sinus gearamento São la manszana para marchar Y el alma es nuestra dulzura La sensación الق da 하게 estatua Intaluación commiss patent T700 Un voz de vedere siempre está nacido en el himno Y vengo vivo a Mannarardo y arrahón Mi aposto, está ocurriendo en la antigua La sensación de la水 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.